Yo soy original, eso les puede ¿Por qué serás que cuando me ven corren como si hubieran visto al diablo? Todos se pasman cuando hablo, tienen la boca más grande que un establo Por eso conversaciones con ellos nunca establo Soy de los pocos raperos reales en la isla ¿Quieren mi fama? Mátense pa' conseguirla ¿Quieren que falca con ese descaro? Que si los pillo donde quiera les disparo No resparo pero les va a salir caro Cuesta abajo a su carrera de claro Show, bro, creo en su flow, mucho menos en su show Yo soy original y eso les duele Yo le sumbo, bala con rumbo Sigue caminando y te tumbó Mi metal es una sierra que se encarga De problemas o pistolas que salgan Ustedes están vivos porque yo quiero Y en lo que muero sigo viajando el mundo entero Dale un anzeto y vengan en contra mía Vamos a ver quién tiene más cría La fuerza no se mide por mi oscuratura Le hace falta más cría y pasar de abertura Yo no voy con rodeo, siempre voy a la segura Y voy a ponerle fin Esto es su aventura Pitbull, tígale Pitbull, bájalo Soy original y eso les duele Pitbull, tígale Pitbull, bájalo Pitbull, tígale Yo soy original y eso les duele Olesí Pitbull, tólo Póngale acción a esto Eko, diesel Los mejores químicos en el laboratorio Ya muerto lo que sea Aquellos salen corriendo Sigue buscí por ladrando Oh, 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 oh. Hey, se le va para él, le va para él. Oh, oh, oh. Oh, oh.